La región de Campania, al sur de Italia, se encuentra al borde del colapso sanitario. A las puertas del Hospital de Contugno, en Nápoles, pacientes de COVID-19 son tratados con oxígeno en sus propios vehículos mientras esperan a ser atendidos. Una larga fila de coches rodea el hospital, que poco a poco se va quedando sin camas disponibles. La región ha solicitado al gobierno central que eleve las medidas para frenar los contagios. Actualmente, los bares y restaurantes deben cerrar a las 6 de la tarde y el toque de queda comienza a las 10 de la noche. Italia ha registrado 32.616 casos de coronavirus y 331 fallecidos en el último fin de semana. La región de Lombardía sigue siendo la más castigada por la pandemia.